Poblanas, poblanos, vamos a platicar. Esta es una mañana que afortunadamente nos puede permitir hacer pensar que vamos a empezar una meseta controlada. Vamos a ver por cuántos días. Y digo, vamos a ver por cuántos días, por el regreso de la actividad económica nos puede volver a subir. Porque ya llevamos dos días con alrededor de 150 nuevos contagiados. Hoy, ¿cuántos subo? 153 contagiados. Entonces, esto nos puede llevar a esta ruta de los 150 por 10 días. Por 10 días. Y después comenzar a bajar a 100. Pero el efecto que va a tener en la curva de contagio al regreso de la actividad económica, no lo podemos predecir. No lo podemos predecir.